¡Eso! ¡Y esto es lo nuevo del trigo Áfila y los internacionales Camqui! ¡Para nuestros amigos de la zona de Áfila! ¡Con sabor! ¡A un poquito del gatillo! ¡Sí! ¡Para que bailen Juan Cabrera y la gente amiga del Ciber Bananas! ¡Y nuestros amigos de Remisol! ¡Vamos Negrito Toledo! ¡Vamos Mariela y Ricardo Quipilor! ¡Vamos! ¡Para toda la gente amiga de la burbuja! ¡Y nuestro amigo Barraza! ¡Así, así, 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 así! ¡Yay, yay! ¡Ey, yay! ¡Para que bailen en Cachi! ¡Se encantan! ¡Molinos! ¡Pasio Casta! ¡Capañate! ¡San Carlos! ¡Eso! ¡Ey, yay, 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 yay! ¡Vamos Juan Carlos Nachuri, Míguez y Jesús Choque! ¡Sabor! 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 ¡Para que bailen! ¡Que es la bici que querían los chicos malos! ¡El 20 de julio! ¡Ajá! ¡Ya no paraste bailar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bujera!